Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes y un duelo de un partido que no nos debieran defraudar No, incluso por la composición de los dos equipos, mucho volante creativo, mucho delantero equipos ambiciosos, audaces No te pierdas ni un minuto del torneo de Wimbledon del 27 de junio al 10 de julio con la mejor acción desde todas las canchas En Star Plus, suscríbete ahora Gracias Gracias Ahora sí, la orden del juez El partido en marcha La pesica Aquí a dividir Allí a dividir Rechazo largo El córner corto Se le pira encima El problema es que la defensa quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación y de concentración total Era lo único que podía hacer para evitar el gol Todos los partidos se demoran con él Todos los partidos se demoran con él Mira que dirige bien habitualmente Pero es una cosa Sí que no lo tengo a CNM Pero ahí está Ahí está Pero es una cosa ¿Pero o no lo hago? No lo hago La vez Se le pate No lo hago No lo hago Tiro demasiado, traba lucha y gana Dominando la pelota, levanta la cabeza La pelota la va tomando pica contado por afuera Atención Y en el centro Atención Mete el envío largo El pelotazo largo, así, otro pelotazo más El partido, el partido sin goles Cambio de frente A sacarlo el balón, a dividir Tocándola para la derecha Si levanta la cabeza puede ser Epa, le robó un limpito Va sacando la pelota Bien se suspendió en el aire porque hasta se arquea Parecía que la pelota lo sobraba Sin embargo aprovecha muy bien el salto con el brazo Tenía muchas opciones dentro del área Es un gran despliegue ofensivo Mete el envío largo Mete el envío largo Se la saca ante encima, no quiere saber nada con la pelota Tiro demasiado Tiro demasiado, traba, lucha y gana El envío largo A dividir la pelota Justito le cortaron el pase Tiro demasiado, traba, lucha y gana El envío largo El envío largo A dividir la pelota Mete un nuevo centro Marca lateral Quien vio un pelotazo muy largo El pase era malo y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Allí va el cambio de frente nomás El partido El partido sin gones Él está Y se la termina regalando al contrario Y se la termina regalando al contrario Perfectamente ubicado Perfectamente ubicado Perfectamente ubicado Señoras y señores 1-0 el partido Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja A sacando el balón A dividir 1-0 está el partido 1-0 está el partido Gana limpito Gana limpito Aguantame la torre Poniendo el cuerpo Mete el envío largo Mete el envío largo El pelotazo largo Caminando la pelota Levanta la cabeza Y el árbitro que marca el final del primer tiempo Señoras y señores Esperando por este segundo tiempo Señoras y señores 1-0 el partido Tuvieron firmes en defensa Certeros en ataque Por eso se van al descanso en ventaja Con todo lo que eso implica La diferencia solamente es de un gol Esperemos que el segundo tiempo sea emocionante El camino Así es Vuelve de Mandalorian Nueva temporada Primero de marzo Solo en Disney Plus El 1-0 es una ventaja engañosa Para mí Tiene que salir a jugar este segundo tiempo Como si estuvieran 0-0 Pelota a la izquierda Traba lucha y gana Va sacando el balón A dividir Mete el envío largo Va sacando el balón A dividir Valor afuera Abra lateral Mete el envío largo Que abre juego Que abre juego a la derecha Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Abriendo juego Lateral que tiene que hacerse Levanta la cabeza Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Abre juego Pero ahí está ¡Gol! 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 Un hermoso gol, sin dudas, como pocos. Dos a cero el partido. El uno a cero es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Pelota larga. Offside marcó en línea. Una vez que se rechazó la pelota, marca adelantamiento. Va sacando a dividir. Abre juego. Ah, no, muy fuerte. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Va sacando la pelota a la media luna. Ya han pasado casi 75 minutos de partida. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Un embarcó porque se estánrados en la media luna. Encontró la posición, pero tercero el bueno. ¡No! La robaron Limpito Largo envío Abriendo fuego Cabeza ¡Gol! Señoras y señores Búzca el empate y el milagro El centro Fue lo que marcó la diferencia Solo hacía falta empujarla con la cabeza Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Ahora la diferencia es solamente de un gol Hicieron un gran trabajo para acortar la distancia Si no pierden la serenidad Se les va a presentar otra oportunidad Va sacando el balón A dividir Le mexicó Limpito a la pelota ¡Atención! El lateral Que tiene que hacerse Ay, 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 ay Que cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro A lo largo A lo largo Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate Momento de nervios en el partido Señoras y señores Abre juego Se está habilitado y se va Señoras y señores Estallido final en el estadio Esto significa mucho para los jugadores Ganar Aunque solo sea por la mínima diferencia Realmente es muy importante ¿Y esto qué significa la torre? Hubo algunos puntos muy altos dentro del equipo Y sumados al buen trabajo colectivo Consiguieron una valiosa victoria